Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de canal UCA del departamento de orientación titulada ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo o hija con la escuela en casa? Para madres, padres y cuidadores. En este video te acompañarán la profesora Josefina Gabler y las terapeutas subpoesionales Catalina Yarsa, Javiera Arias y Valeria Zapata. Los materiales que necesitarás el día de hoy son una hoja blanca y un lápiz. La ruta de la experiencia. Primero comenzaremos con preguntas y respuestas. Luego con la síntesis. Y finalmente con una reflexión. ¿Tu hijo o hija está en clases online y no sabes cómo apoyarlo? ¿Crees que te faltan herramientas? ¿Ya no se te ocurren más ideas? Este es un momento excepcional y por lo que muchas veces lo que hacemos es un constante ensayo y error. Como cuidadores pueden realizar acciones que puedan contribuir a un mejor desarrollo de la escuela en casa. Durante estos días de pandemia. Para esto, hoy resolveremos algunas dudas que pueden surgir durante este proceso. Y te entregaremos herramientas para facilitar el apoyo que le das a los niños y niñas que están contigo. Preguntas y respuestas. ¿Cómo me comunico constructivamente con el niño o niña? En primer lugar, cuando hables con tu hijo o hija, intenta ponerte a su altura. Puedes agacharte y así podrán verse de manera más directa y cercana. Es importante hacerle saber a tu hijo o hija que puede comunicarse contigo sobre cómo se siente y qué le pasa. Te recomendamos siempre hablarle en positivo al momento de darle a una instrucción. Por ejemplo, en vez de decir no seas desordenado, prefiere usar ser ordenado. O en vez de decir no te portes mal, mejor decir pórtate bien. Intenta ser comprensivo o comprensiva cuando no cumple con un deber o tarea. Y evita los juicios de valor, como decirle eres flojo o eres irresponsable. Motiva a lo mejor a que a la próxima vez sí lo haga. De esta manera, podrás ir creando un vínculo de contención, comunicación y apoyo con el niño o niña. ¿Cómo debe ser el espacio de trabajo escolar? Es importante que puedan contar con un espacio definido para que el niño o niña sepa que ese es el lugar que está destinado a sus tareas. Que sea de preferencia en un escritorio o en una mesa y por ningún motivo en la cama. Lo ideal es que en este lugar pueda poner solamente los materiales que necesitará para una actividad determinada. Como por ejemplo, tener su estuche, sus lápices de colores, lápiz grafito, goma, cuaderno. Se deben evitar los distractores, como juguetes o televisor, cerca de esta área. Y es muy importante la iluminación, ya que al estar tanto tiempo conectados y conectadas, esto puede traer algunas molestias oculares. Y en cuanto a la pregunta, ¿cuál es mi rol en la rutina del niño o niña? Es importante recordar la etapa de desarrollo en la que se encuentra tu niño o niña, ya que su autonomía se irá consolidando de manera progresiva. Como cuidador o cuidadora, es relevante hacerles saber que estarás presente y disponible para cuando te necesite. Y que le realices preguntas en base a lo que tiene que hacer durante el día. Que luego la acompañes en su rutina para guiarles brevemente, como por ejemplo, para que se conecte e inicie las clases. Para que se siente y empiece las tareas u otras actividades que tenga que realizar. Implicarse en la rutina educativa de tu hijo o hija hará que los aprendizajes se consolidan de una mejor manera. ¿Cómo puedo ayudar en la organización de los tiempos del niño o niña? Para ayudar con la organización, es importante que establezcan una rutina. En donde los niños y niñas puedan tener tiempos de juego y también tiempos de estudio. Es preferible que el momento de estudiar se haga en aquellos periodos que el niño o niña haya descansado y se haya alimentado. Ya que así tendrán la energía necesaria para cumplir con sus tareas y ser más productivo o productiva. Como lo vimos en videos anteriores, es bueno tener puesto un horario en un lugar visible de la casa. Con todas las actividades que tenga que hacer el niño o niña. Esto ayudará a que toda la familia se pueda organizar y con esta herramienta, además, el niño o niña podrá tener una mayor autonomía en sus tareas y formar hábitos. ¿Cómo puedo ayudar a consolidar los aprendizajes de mi hijo o hija? Para ayudar a consolidar los aprendizajes, debes motivar con las actividades académicas, tales como debatir, escribir, producir piezas artísticas, como lo es dibujar o hacer una canción de aquello que ya has aprendido. Ya que de esa manera, el niño o niña transfiere lo que aprendió, por lo que él nos indica que algo ya está integrado de la materia antes vista. Repasar cada cierto tiempo el contenido aprendido, pero mientras el niño sienta entusiasmo con la materia. Así sus aprendizajes serán significativos, lo cual es muy importante. Es importante que desde los primeros años escolares, los niños y niñas vayan desarrollando su autonomía. Ahora que el estudio es en casa, esto también se puede trabajar. Cuando el niño o niña está haciendo tareas escolares, es probable que al inicio él o ella te pida más ayuda y en este caso es importante que estés ahí dentro de lo posible para poder apoyarlo y resolver sus dudas. También es importante que él y ella vaya gradualmente tomando las responsabilidades y un rol más activo en su aprendizaje y que tú solo pasas a ser un acompañante. Además, es importante que cuando él o ella esté siendo más autónomo, siempre sepa que estás ahí para él o ella cuando quiera preguntar algo. Cuando te pregunta algo, te recomendamos que invites al niño o niña a construir la respuesta a su pregunta. Es importante que no le entregues la respuesta de manera inmediata, sino que él pueda o ella pensar y buscar de manera autónoma. Por ejemplo, si te pregunta cuánto es 3 más 5, no le des la respuesta. Busca que ella o él utilice material concreto, sus manos o algo que lo ayude a descubrir cómo puede llegar a esa respuesta. Hay muchas páginas que tienen material para apoyar los diferentes niveles escolares. Por ejemplo, tenemos los videos de Canal Educa. Después tenemos Aprendo en Línea del Ministerio de Educación, TV Educa Chile, que son los videos que aparecen en la televisión, y Educa Play. Esta última tiene muchos juegos para reforzar los contenidos escolares. Les dejaremos los links en la descripción de más abajo. ¿Cómo me comunico con el colegio? El colegio es una red de apoyo importante durante toda la etapa escolar y más aún en este contexto de pandemia, en donde ha cambiado la modalidad de enseñanza-aprendizaje. Si es posible, buscar la comunicación con los otros miembros del grupo curso, como por ejemplo tener un grupo de WhatsApp con los otros apoderados. Además, contar con una buena comunicación con la directiva de tu curso, quienes sí tendrán una comunicación directa y efectiva con tu profesor o profesora jefe, quien guiará el conducto regular correspondiente dependiendo de la necesidad que tengas. Recuerda utilizar este recurso con responsabilidad. Establezcan horarios para ocuparlo. Recuerda que todas las personas tienen muchas cosas que hacer y podrías no tener una respuesta inmediata. Se recomienda usarlo cuando tengas dudas puntuales respecto a aspectos académicos de tu niño o niña en los horarios acordados con los otros miembros del grupo. Síntesis ¿Cómo puedo ayudar a consolidar los aprendizajes de mi hijo o mi hija? ¿Cómo puedo generar una autonomía y motivación en el aprendizaje? Si necesito más material de apoyo escolar, ¿dónde puedo buscar? ¿Y cómo me comunico con el colegio? Reflexión El rol que tienes tú como cuidadora o cuidadora es muy importante en el aprendizaje y desarrollo del niño o niña. Al acompañarlo en este proceso pueden formar un lazo enriquecedor que favorezca el crecimiento personal del niño o niña y además su autonomía de manera progresiva. Si sientes que hay veces que no tienes el tiempo dentro de tu horario para apoyarlo, puedes determinar un espacio en la rutina de ambos, para que este sea el espacio donde puedan resolver dudas o acompañarse en este proceso. Así te sentirás menos agobiado o agobiada y el niño o niña sabrá que estás ahí. Ahora, terminado este video, quiero que pienses. En base a lo que vimos antes, ¿qué cosas sientes que tienes manejada? ¿Y qué desafíos tienes por delante? Pausa este video y piensa. Para terminar, quiero que recuerdes que estos tiempos son difíciles y que estamos en constante aprendizaje de cómo podemos hacerlo mejor. Recuerda que puedes dejarnos todos tus comentarios o dudas en nuestro Padre. El link lo encuentras abajo, en la descripción de este video. Esperamos que hayas aprendido mucho sobre la temática de hoy y hayas disfrutado de nuestro video. Nos vemos en un próximo capítulo de Canal Educa. ¡Adiós!